Hola para todos esos amigos viajeros y nómadas que nos acompañan a lo largo del mundo y vamos a hablar nada más y nada menos que de Valparaíso o Valpo, como lo quieras llamar porque para muchos Valpo es una ciudad cargada de historia, conocida en su día como la joya de Sudamérica su renacimiento bohemia y juvenil en los últimos años ha convertido a Valparaíso en un destino obligatorio si visitas Chile, si le gusta perderse por las calles llenas de arte callejero, cerveza artesanal y cocteles o simplemente quiere escapar del sofocante calor veraniego de Santiago, Valparaíso es su lugar situada en la costa del pacífico a una hora más o menos de Santiago, Valparaíso fue considerada en su época una de las ciudades portuarias más importantes del mundo, hoy en día donde antes estas calles estaban pavimentadas con oro los edificios están ahora cubiertos de algunas de las obras de arte callejero más bellas que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo hay tantas cosas que hacer en Valparaíso que puede que acabe quedándose más tiempo del previsto entonces, si ya estás en Valparaíso te preguntarás qué hacer, bueno lo primero que yo te recomendaría es pasear por las coloridas calles de la ciudad parece bastante sencillo y simple, pero muchas de las calles de Valparaíso están llenas de bellas obras de arte sin duda, la principal atracción turística de este lugar, desde grafitis hechos con spray hasta mosaicos de gatos y pinturas de señores del tiempo intergaláctico antes de partir, asegúrate de llevar calzado cómodo y prepárate para las colinas ya que Valparaíso está construida sobre 42 de ellas entre las calles favoritas te diría Héctor Calvo si empiezas justo desde el final de la escarinata verás un montón más incluyendo el mosaico del gato Elías, Templeman, Atahualpa, Carrillo Armstrong, Miraflores estos son algunos de los lugares que nos encantaron sin duda, donde quiera que te alojes habrá algo justo en la puerta seguimos con unirse a un recorrido a pie gratuito como la mayoría de las ciudades de Sudamérica Valparaíso está bien comunicada por recorridos gratuitos a pie que se realizan a base de propinas como hay tanto que aprender sobre esta increíble ciudad un recorrido a pie es la forma perfecta de comenzar su estancia en su apogeo, la ciudad sirvió de descanso a los miles de marineros que se dirigían de Europa a California durante la fiebre del oro cuando se ganó el nombre de la joya de Sudamérica sin embargo, la construcción del canal de Panamá lo cambió todo a esto, hay que añadir que los terremotos son muy frecuentes aquí el mayor en 1906 y más recientemente en 2010 se han cobrado muchas vidas y destruido innumerables hogares lo que significa que la ciudad se reconstruye casi constantemente puedes encontrarlos todos los días a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde en la Plaza Sotomayor casi siempre están vestidos con una camiseta a rayas rojas y blancas todas las visitas son en inglés y en español aunque se puede reservar, no es necesario también te recomendamos montar en algún funicular los funiculares son un elemento básico en la montañosa ciudad de Valparaíso los funiculares son ascensores al aire libre que ayudan a desplazarse por las colinas permiten a residentes y visitantes desplazarse sin hacer demasiadas caminatas durante sus trayectos diarios el ascensor Reina Victoria y el ascensor El Peral son dos de las opciones más populares ambas bastante cerca de la Plaza Sotomayor la principal de Valparaíso así que si ya estás recorriendo las principales zonas de la ciudad ¿por qué no te das una vuelta también en un funicular? solo se tardan unos 90 segundos en subir las colinas en estos funiculares que cuestan aprox ya tenemos tiempo que nos mueva Valparaíso pero más o menos 300 pesos o el equivalente a solo 35 céntimos de dólares el coste de cada funicular puede variar ligeramente la mayoría de los funiculares abren a las 8 de la mañana y algunos permanecen abiertos hasta las 10 de la noche mientras que otros cierran un poco antes sobre las 9 de la noche otra cosa que recomendamos hacer es disfrutar de las obras de arte en el Palacio de Baburiza si lo que quieres es estar en un lugar cerrado pero ver obras de arte este museo es el lugar que tienes que ir en Valparaíso o si crees que ya estás explorando todos los rincones llenos de arte de Valparaíso algo poco probable esta es una forma divertida de ver una gran colección de obras de arte tanto europeas como chilenas como dato curioso la colección que alberga abarca desde 1800 hasta 1990 y es una de las más importantes de todo Chile si eso no te convence de que merece la pena visitarlo no sé que lo hará y si te gustan las experiencias bueno también tenemos una experiencia que te va a encantar las clases de cocina creo que es genial volver a casa del extranjero y enseñar un plato nuevo que te ha gustado tanto a tus amigos como a tu familia una clase de cocina es una forma de conocer el lado más tradicional de la cocina de un país también te ayuda a aprender a preparar platos que ya has probado y que te gustaría volver a hacer esa clase de cocina chilena incluye un recorrido por el mercado y dura unas 5 horas y media ya que usted forma parte del proceso desde la selección de los alimentos hasta su elaboración y por último el disfrute de su comida casera al final recorrerás un mercado tradicional prepararás un almuerzo que incluye una entrada un plato principal y un postre y también tendrás acceso a pisco sours y buenos vinos chilenos para saciar tu sed lo que te gusta de este tour es que la ocupación máxima es de 12 personas por lo que se vive una experiencia culinaria íntima y personalizada mientras se aprende sobre la cultura, la historia y la cocina de Chile hay distintas empresas que ofrecen este servicio y te recomendamos irte por las más seguras la que tiene mayor cantidad de reviews porque sin duda ofrecen una experiencia mucho más completa también recomendamos visitar y explorar el museo marítimo Valparaíso tiene una larga historia basada en gran parte en su proximidad al océano el museo marítimo y nadal es un gran lugar para aprender más sobre esta ciudad su puerto y también la marina el museo está gestionado por la armada chilena y muestra su historia a través de numerosas exposiciones en 17 salas la enorme colección comprende más de 3.000 objetos que incluyen banderas, medallas, uniformes y mucho más lo curioso es que este museo comenzó en 1915 en un acorazado llamado Huáscar donde se recogían objetos importantes y se exponía en un museo flotante ahora se encuentra en un edificio cerca del agua y está abierto de 10 a 18 horas todos los días se trata de una opción accesible y puede resultar especialmente agradable tras un caluroso día de exploración al aire libre o quizás durante la estación de lluvias por sólo 13.500 pesos chilenos a algo así como 4 dólares puedes pasar todo el tiempo que quieras explorando las diferentes salas de este amplio espacio museístico también quiero mencionar que esta es una divertida experiencia de aprendizaje tanto para niños como para adultos así que téngalo en cuenta como una de las mejores cosas que hacer en Valparaíso especialmente si tus compañeros de viaje comprenden distintos rangos de edades si te gusta la cerveza no puedes dejar de ir a la casa cervecera de Altamira cual es el paraíso de todos quienes aman esta bebida hecha con cebada esto porque en el local de la calle Elías cerca del ascensor Reina Victoria hay un bar una fábrica de cerveza un club de jazz y un museo de hecho ahí hacen entretenidos tours cheleros desde el mediodía si vas en las noches bueno es que pidas algunos de sus cocteles como el Morena Canela que lleva Irish Dry Stout Amaretto jugo de naranja y canela vale a Prox 4.500 puede que hayan subido un poco los precios o sus exquisitas cervezas artesanales entre ellas la Doge's All Beer de 5.3 grados de alcohol y que destaca por sus notas a caramelo o la Belgian Strong Ale de 8 grados de alcohol que tiene toques a durazno y plátano por la cercanía puedes aprovechar a hacer un viaje Viña Valpo o viceversa y disfrutar de estas dos maravillas que Chile ofrece si nos faltó alguna experiencia o lugar que tú creas que debería estar aquí y obligatoriamente déjala en la caja de comentarios para que otros viajeros también puedan leerlas y visitarlas darte las gracias por haber llegado hasta acá recuerda comentarte suscribirte y compartir este contenido para que llegue a muchas más personas nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!